... ...nacen batallando por cada segundo de su vida. Isaac lleva 106 días de vida, tiene... ...sí... ...y es un campeón de su luchador, sí... ...con 24 semanas es muy difícil sobrevivir... ...y él lo está haciendo. Como Isaac, 120 prematuros extremos... ...han nacido este año en Aragón... ...vienen al mundo con menos de 32 semanas de gestación... ...y pesan menos de 1.500 gramos. La mayoría sobrevivirán... ...pero les queda un largo camino para normalizar su situación... ...su fuerza por vivir los convierte en pequeños superhéroes. A mí por lo menos me da mucha fuerza... ...porque los ves tan pequeños y que intentan seguir adelante... ...se aferran a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!